Hoy jueves 21 de junio se celebra el Día Mundial de Lela, declarado por la Organización Mundial de la Salud que se celebró por primera vez en 1997. Villanueva de la Serena se suma a este día tiñendo de verde esperanza la fuente de la Plaza de las Pasaderas, las luces del paso a nivel y las luces de la Plaza de Santa Ana. Se trata de dar visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias, así como sensibilizar a la sociedad y mantener viva las líneas de investigación en una enfermedad que a día de hoy no tiene cura.